La idea de esto es un taller de cartografía social de parte de la Gobernación de Boyacá, la Secretaría de Turismo, que estamos desarrollando el proyecto de diseño de producto turístico para la provincia de Ricaurte. En este caso, en el municipio de San José de Pare, citamos a los seis municipios que hacen parte del proyecto, que son Arcabuco, Togui, Moniquirá, Chitaraque, Santa Ana y San José de Pare. La idea de este taller era conocer los atractivos, tanto naturales y culturales, que cada municipio tiene, y dos, involucrar a los prestadores de servicios turísticos, es decir, alojamiento, restaurantes, guías, transporte. Este proyecto se va a desarrollar durante todo el año 2024 y la idea es que ustedes nos puedan acompañar con este trabajo realizado. Ahora se viene un tema de talleres virtuales, por un lado, y visitas de campo en cada uno de los municipios. Esto lo estamos articulando, tanto con sector público como sector privado y empresarios y comunidad de todos los municipios. En este caso, los invitamos a que, porfa, nos sigan. Tenemos la página de la Gobernación de Boyacá. Dos, se encuentra la página de la Secretaría de Turismo. Y también pueden encontrar todo esto disponible en portales web para que nos acompañen y nos ayuden a difundir.